Bueno, y mientras tanto, después de cinco meses separados, la familia de Joss Top se reunió para festejar el cumpleaños de la mamá de Joss. ¿Y saben ustedes quiénes asistieron a la celebración? Bueno, pues su media hermana Ginny Huckman y su hija Alexa. Alexa Parra, hay que recordar que la influencer y la actriz tuvieron el mismo padre, Raúl Huckman, quien falleció hace más de dos años. Aquí las imágenes. ¡Alequín, mamá! ¡Marina, marina! ¡Bravo, bravo! ¿Dos? ¡Bien! A mí se pasó en mi casa. Pues creo que... El pastel, mi gente. Creo que ahí sí era importante el estar presentes los que quieren a Joss, ¿no? Para recibirla en un momento tan importante, tan de shock, para hacerle mostrar tu cariño, tu apoyo. Y qué bueno que estén las personas. Fíjate que también otra de estas condiciones, ¿no?, que es interesante, es que tiene que colaborar como testigo en las demás investigaciones de este caso. Hay que recordar que todo esto no ha terminado, ¿no? También hacer estas donaciones e instituciones de apoyo a mujeres y niñas, invitar también a sus seguidores a donar y, como les menciono, ¿no?, colaborar como testigo. Así que... Exacto. Y la verdad, mucha gente de repente dice, es que por qué los culpables no están en cárcel, sin embargo, sabemos que hay una persona que estuvo en cárcel, salió, pero tiene un cargo porque aceptó haber violado y cargará con esa estampa o ese estigma toda su vida. Entonces, hay que pensarle bien. Pero continuamos con este tema. Ayer estuvimos de primera mano totalmente en vivo desde la conferencia de prensa que ofrecieron a Inara Suárez y su equipo legal. La joven explicó por qué tomó la decisión de darle a Yossos Top una segunda oportunidad. Luego de que la noche del 30 de noviembre saliera Jocelyn Hoffman del penal de Santa Marta, Catitla, donde ingresó el pasado 29 de junio acusada de pornografía infantil y revictimizar a Inara Suárez, es la joven quien, en compañía de su abogado Javier Schute y la directora de la organización Fem por Fem, Samantha Cerizola, ofrecieron una conferencia de prensa para compartir las condiciones que tendrá que cumplir la influencer ahora que salió bajo una suspensión condicional del proceso. Quiero que quede claro que me violaron. Grabaron mi violación y la difundieron. Yo tenía 16 años. Esta es la verdad que ya fue reconocida ante un juez y que consta con una sentencia firme. Con esto, quiero que se fortalezca el mensaje de que nadie tiene el derecho a tocar un cuerpo de una persona que no tenga la capacidad de consentir, comprender o resistir al acto. Que si no hay consentimiento, es violación. Que si está borracha o inconsciente, es violación y que no es no. Quiero que quede claro que todas nuestras palabras y acciones tienen consecuencias y que hay que cuidar muchísimo lo que se dice en redes, porque no sabemos cómo puede afectar a otras personas o influir en lo que sus seguidores dicen o piensan. Nadie está listo o listo para enfrentar que fueron víctimas de una violación. Pero hacerlo cuando todo el mundo habla de tu caso, cuando te acusan de mentirosa, cuando te insultan, ofenden y amenazan con violarte y matarte, es mucho más difícil. Yo no quise hacer público mi caso. Me quitaron esa decisión. Pero decidí hacer pública mi denuncia y los avances que han habido porque quería contar mi propia historia. Al día de hoy, siguen vendiendo y distribuyendo el video de mi violación en grupos en Telegram y en redes sociales. Esas personas quiero que sepan que ya presenté la denuncia y que lo que están haciendo es un delito que merece cárcel. Que todas las personas sepan que es un delito difundir contenido íntimo de cualquier persona sin su consentimiento y si es menor de edad, es pornografía infantil. Por su parte, Samantha Serizola, directora de la Fundación FEMPORFEM, compartió que será su organización la encargada de darle las pláticas mensuales a Jocelyn. Agradecer por darme la oportunidad de ver de cerca lo valiente que eres, lo fuerte que eres. Como bien dijiste, tú no tuviste la oportunidad de contar tu historia. Se arrebataron esa oportunidad. También comentarles que FEMPORFEM será la organización encargada de dar las pláticas mensuales a Jocelyn H. Por así haberlo ordenado la jueza de control a petición de la asesoría jurídica. Finalmente, Ainara fue clara y concisa al responder si ya había perdonado a sus agresores, incluyendo a la influencer. A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar. En el caso de Jocelyn, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad. Pues, como tal, no le otorgué el perdón. Es una suspensión condicional del proceso. Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad tanto de cambiar como persona. Y de esta manera, con la suspensión condicional, también tuve yo la oportunidad de poder decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar. La disculpa va a ser la que se hará pública. No tuve la oportunidad de hablar con ella solamente con su asesoría jurídica. Y ya, eso es todo. Yo personalmente sí estoy satisfecha porque creo que... Pues, es algo muy complicado y de esta forma, con la reclasificación, también puedo lograr un poco de lo que era mi objetivo, que no volviera a lastimar a nadie de la manera en la que me lastima a mí. Y eso es de lo más importante para mí. Pues, ahí está. Y fíjense, Nara también especificó qué requisitos deberá cumplir Jocelyn Hoffman para permanecer en libertad durante los tres años que dure su suspensión condicional. No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescentes y el de adultos. O porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella. Lo que me pregunté fue qué fortalecería más el mensaje qué me daría más paz y qué sería lo más sanador para mí. Por eso, después de analizar las opciones y platicarlo con mi asesoría jurídica, buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica y que en lugar de que Jocelyn siguiera en la cárcel, pudiera salir, pero sujeta a una serie de condiciones con las que cambiara su forma de comunicar, de tratar a las mujeres y con las que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad. Por eso, llegamos al acuerdo de que ella saliera sujeto a que hiciera y difundiera una disculpa pública en los términos y con el contenido que acordamos. Que asistiera a pláticas con colectivas feministas y a cursos de capacitación y sensibilización en temas de violencia de género y otros relacionados. Que compartiera en sus redes un video al mes con lo que aprendió en dichas pláticas y cursos sobre los temas de violencia contra las mujeres, feminismo y género. Que hiciera donaciones a instituciones de apoyo a mujeres y niñas y que invitara a sus seguidores a donar. Que colaborara como testigo en las demás investigaciones de mi caso. Que no volviera a insultar, humillar, denigrar o revictimizar a nadie, especialmente mujeres y niñas. Que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse a mí ni a mi familia. La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer y si hacen manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos. ¿Sabes qué es lo grave aquí? Que mencione que todavía el video se está difundiendo en grupos de Telegram, que son plataformas digitales. Y como que no se aprende todo esto, no es pornografía infantil. Exacto. La sigue revictimizando. Es de una violación. Entonces, qué desafortunada la gente que sigue compartiendo y difundiendo este material. Ya vimos las consecuencias a las que uno puede llegar hasta la cárcel, como fue el caso de Joss, como tanto lo hemos mencionado. Y también qué claridad al momento de explicar por todo lo que va a tener que pasar Joss. Porque sí, ella le dio la oportunidad. Se puede llenar la boca y puede llenarse con orgullo de decir, di la oportunidad. Porque estando en la cárcel, la verdad es que no iba a servir para nada. O sea, era tal vez el enojo de quiero ver a una persona que me agredió detrás de unas rejas, pero también está esta parte inteligente de decir, ok, la voy a dejar salir, pero también que aprenda. Y que no aprenda con un mes, dos meses. Tres años es bastante tiempo como para cambiar tu mentalidad con todos los cursos que le van a estar dando, con el giro que le están pidiendo que dé a su canal. Creo que es una buena oportunidad dentro de los males. Creo que es una buena oportunidad para crecer ambas y liberarse. Como decía él y como dice el representante de Ainara, dice, justicia no solamente es cárcel. Exacto. Entonces, él lo menciona también, lo mencionó en el comunicado de la conferencia de prensa del día de ayer. Yo le podría llamar paradoja, pero no. Yo creo que es justicia. El hecho de que ella haya descrito, visto y descrito esa situación tan lamentable que es una violación. Y que ahora ella sea testigo en este caso. Testigo, pero con otro enfoque de lo que ella misma vio. De lo que va a ir aprendiendo. Y justicia, pues, justicia yo creo que en este caso es la tranquilidad que te da, el saber que actúas bien. Y en el caso de Ainara, creo que eso para ella es la justicia, ¿no? El tener esta paz, esta tranquilidad de saber por fin se me hizo caso, por fin obtuve lo que quería y ahora puedo continuar mi vida y tengo límites marcados. Y se contó su historia, ¿no? Porque como ella se contó mi historia y en verdad, pues, ellos afirmaron su dicho. El dicho que ella siempre peleó. ¿Y el proceso? ¡Muchas gracias! Amén. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!